Bueno, muchas gracias por tenerme nuevamente. Gracias Mariela por la introducción. El objetivo de esta presentación es conversar un poco acerca de los distintos tipos, sobre todo de las distintas mediciones que uno puede hacer sobre la adopción de hiperversión 6, ya que hay distintos puntos de vista donde uno puede medir y a veces cuando se habla así a la ligera de tanto porcentaje de adopción de hiperversión 6, no queda del todo claro qué es lo que se está midiendo. Un agradecimiento para Mariela que me dio muchas buenas ideas para esta presentación y bueno, espero que les resulte interesante. Tengo una anécdota para comenzar con la que quiero ilustrar el valor y la necesidad de contar con evidencia y con estadísticas. A principios de 2014, en preparación para el comienzo de las pases 1 y 2 de agotamiento de hiperversión 6, hicimos una serie de visitas a clientes en varios países, a miembros de LACNI en varios países. Y escuchamos un montón de cosas que ahora, 5 años después, parecen bastante graciosas, como por ejemplo, ¿realmente se agotan este año? No sabíamos que se iban a agotar, todo esto es real, todo esto es casi que textual. No tenemos ningún plan para desplegar hiperversión 6, vamos a ver qué hacen los demás. Vamos a usar CGN. Acá yo pongo con cierta cuota de ironía la de vamos a utilizar CGN, pero en definitiva debo reconocer que la gente que dijo eso eran los únicos que tenían un plan, en realidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Quizás, si bien ya teníamos estadísticas y mediciones en esa época, quizás no las publicábamos lo suficiente o no las anunciábamos lo suficiente. Y una de las cosas que nos permitió en estas entrevistas ilustrar la urgencia de la situación fue justamente el contar con mediciones. Entonces, muchos de estos malos entendidos, como les decía, se podrían haber evitado si los números o las estadísticas estuvieran, la gente las conociera mejor. ¿Qué estadísticas queremos tener? Y estadísticas de despliegue desde distintos puntos de vista es fundamental. Y también otro tipo de estadísticas en las cuales no me voy a detener demasiado hoy, que son las de disponibilidad de proyección 4 y acá el tema de las proyecciones de agotamiento. Esto ahora quizás ya es menos relevante que antes, pero en esa época era particularmente importante. En el caso de Proyección 6, ustedes acá tienen, lo que les muestro ahí es un modelo súper, hiper simplificado de lo que es una provisión de servicio en internet. Ustedes tienen un usuario, tienen alguna infraestructura de acceso, tienen un borde, todo esto controlado por el proveedor de servicio en internet. Ustedes tienen, tienen una internet donde hay carriers y hay proveedores de más alto nivel y hay contenido. ¿Sí? Los usuarios lo que quieren mayormente es acceder a ese contenido. Entonces acá hay varias cosas que uno puede tratar de querer ver. Una es, cuando uno habla de cuánto tráfico en la inversión 6 hay, es, bueno, cuánto vale ese tráfico saliente, cuánto vale ese tráfico entrante. Ahora, el único que puede responder a esas dos preguntas, las de las flechas, con exactitud, es el ISP. Para nosotros, que en definitiva no somos un ISP, somos lo que pongo allá arriba como el observador externo, esa pregunta es imposible de responder a menos que uno cuente con acceso a los equipamientos. Un programa de contenido puede responder a otra pregunta que es, ¿qué porcentaje del contenido se ha accedido por el versión 6? Si ustedes son, por ejemplo, Google o son Facebook o son Twitter, ustedes tienen control de su plataforma, saben, tienen sus servidores web y su front-end, su balanzador de carga, etc. Y ustedes pueden medir ahí, de todas las conexiones entrantes, cuántas llegan por el versión 4 y cuántas llegan por el versión 6. Y después hay una tercera pregunta, que es quizás la más interesante para nosotros como servidores externos, es, si yo miro la red del ISP y yo quisiera saber qué porcentaje de usuarios tienen acceso por el versión 6, ¿cómo podría ser? Esta pregunta, que originalmente nace como una suerte de consuelo al no poder responder la de las flechas, con esa actitud, a menos que no sea el ISP, en realidad termina siendo casi que una de las más interesantes. Porque en definitiva, ¿cuántos megabits por segundo van y vienen por el versión 6? No es tan interesante como saber cuántos usuarios sí pueden usar el protocolo no. Entonces, hoy les voy a comentar sobre, bueno, cómo estimar esta proporción de usuarios, algunas estadísticas de proveedores de servicio, una medida en particular, desde el punto de vista del proveedor de acceso, y algunas estadísticas en el endarrutamiento. Estos son los cuatro puntos de vista, las cuatro estadísticas que les quiero comentar. No son para nada las únicas, ¿verdad? Ustedes podrían eventualmente tratar de tener otro tipo de estimaciones, otro tipo de medidas que les resulten interesantes en su uso. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para medir la proporción de usuarios que tienen hiperversión 6 en una determinada red o si te vamos a buscar. La metodología que les voy a comentar a continuación fue diseñada por nuestros colegas de APENIC, el registro de direcciones de Asia-Pacífico, y está descripta en ese link, en ese artículo. Y yo se les voy a dar a describir rápidamente. Ustedes conocen, cuando buscan en Google, este tipo de links, ¿verdad? Son los famosos avisos. Cuando ustedes hacen una búsqueda, además de lo que se llaman los resultados orgánicos, que son los que efectivamente corresponden a ustedes la búsqueda, Google tiene lugares donde les muestra ese tipo de links, esos que dicen ad, son enlaces patrocinados, en los cuales alguien está pagando una cierta cuota de dinero para mostrarles a ustedes ese link. Ahora, esos links son las impresiones, es decir, cada vez que Google muestra el aviso, se puede ajustar bastante, se puede restringir por país, por sistema autónomo, por bloque de IP, por palabra clave, es decir, si yo estoy buscando para comprar un televisor, no me va a mostrar, no sé, autos. Y, como Google es una plataforma usada muy ampliamente, uno puede casi que imprimir los avisos de Google en todas partes del mundo con algunas excepciones bastante notables, como puede ser China, por ejemplo. Pero el alcance de la plataforma es muy amplio. Entonces, ¿qué pensó la gente de Apenic? Dice, bueno, ¿qué pasa si diseñamos un aviso para imprimir en Google que tiene esta estructura? Es un bloque de HTML que es accesible por dual stack, o sea, el bloque de HTML está publicado tanto en IPv4 como en IPv6, y adentro de ese bloque de HTML hay otros dos bloques de HTML, o dos objetos, o dos imágenes, pueden ser distintas cosas, uno que es accesible solamente por IPv4, y otro que es accesible solamente por IPv6. Para poder hacer esto bien, que ya se pueden imaginar por dónde vienen, hacen falta en algunos trucos, incluso a nivel de DNS, pero que no vale la pena de tener un mostrador. En definitiva, ¿qué es lo que yo hago? En cada impresión del archivo, se van a generar dos, o potencialmente tres, hits en el servidor. Uno que va a ser por IPv4 o IPv6, que va a ser el de dual stack, uno que va a ser necesariamente por IPv4, y eventualmente uno que va a ser solamente por IPv6. Entonces, de acá van a surgir, fíjense que surgen naturalmente tres números. El usuario que está tratando de acceder es, tiene, son dos números, digamos. Uno que es, de los usuarios que acceden a este bloque de HTML, ¿cuántos se pueden bajar ese bloque por IPv6 o no? El bloque verde. Y del bloque que es accesible, dual stack, ¿cuántos prefieren hacerlo por IPv6? Entonces, si bien esta plataforma de medición de Apenin que está funcionando desde cerca del 2010, por ahí, la verdad que cuando lo minábamos con la región nuestra, veíamos una línea que parecía la del electrocardiograma de Tutankamón, o sea, estaba completamente en cero, hasta que el primer rayito de esperanza que floreció en nuestra región, que fue en enero de 2013, la gráfica de Perú. Empezó a tener ese comportamiento que está ahí. Fue el primer despliegue de Perú en 6 significativo en nuestra región, a quien realmente, cuando vimos esto, nos emocionamos todos muchísimo. Entonces, yendo rápidamente a 2019, les comento que hay una cantidad importante ya de países con cifras de penetración muy significativas. Voy a pasar rapidito a unos mapas que tengo. Estas son las estadísticas que sigue generando Apenin. Por ejemplo, si ven el mapa de América del Sur, de lo que es estrictamente América del Sur, tienen Uruguay y Brasil con alrededor de un 30%. ¿Qué quiere decir ese 30%? Bueno, el 30% de los usuarios de internet que vieron el aviso de Apenin se pudieron bajar el bloque que es solo que sirve por el Perú en 6. Por eso dice IPv6 capable, es capaz de usar IPv6. Verán en las tablas que también hay otra columna que dice IPv6 preferred. Los que prefieren IPv6 son los que, en igualdad de condiciones, igual prefieren IPv6. Fíjense que los números son muy parecidos. En una época habían algunas diferencias significativas, en particular en Perú había una diferencia bastante significativa, pero eso ya no es el caso. Después de Uruguay y Brasil, que están alrededor del 30%, tenemos Ecuador y Perú alrededor del 16, 17, y Argentina y Bolivia alrededor del 8. En América Central está el caso notable de México, por lo rápido que creció, que ya está cerca del 27%. Y los otros dos países que tienen despliegues interesantes de IPv6 son Guatemala y Belice. El de Belice es muy reciente. De hecho, cuando Guillermo lo mencionó, al principio todavía él tenía un número de alrededor del 2%, pero ya evolucionó al 4. Y Guatemala, que ha venido creciendo lenta, pero sostenidamente, y está ya por arriba del 10% de usuarios con Iperv6. La subregión del ACNI, que está, lamentablemente, más atrasada quizás, fíjense que tiene un porcentaje promedio del 5%, y eso porque está incluido Puerto Rico en el medio, que no es estrictamente región del ACNI, es la región del Caribe, ¿verdad? Ahí el país que tiene las mejores cifras de penetración en la extranjera de Tobago, el 23%, pero, salvo después dos despliegues relativamente pequeños, como el de Dominicana, que está alrededor del 1%, y San Martín, que es un 13%, o sea, es bastante, pero en sí el tamaño del mercado de telecomunicaciones de San Martín es muy pequeño. No hay demasiados despliegues en la región del Caribe. Bien, esto es a nivel de proveedores de, perdón, de porcentajes de usuarios con Iperv6 por país. Yo se los mostré por país, pero si ustedes van al sitio de Apenic, o incluso a un sitio que nosotros tenemos en Lández, que replica algunas de estas estadísticas, pueden encontrar aperturas de esas cifras, no solo por país, sino también, por ejemplo, por sistema autónomo, en el caso de que si ustedes quieren agarrar un país y, por ejemplo, identificar cuáles son los proveedores que están generando esos usuarios o ese tráfico en Iperv6. Bien, si ustedes son un proveedor de contenido, recuerden que les contaba que ustedes simplemente pueden medir cuántos hits tienen por Iperv4 y Iperv6. Lo que les quiero mostrar acá son algunos sitios interesantes de algunos proveedores de contenido que hacen disponibles esos estadísticas de Iperv6 de manera pública. Uno, quizás el más conocido, es la estadística de Google. Ustedes van a ver que los números de Google son quizás los más parecidos a los números de Apenic, lo cual no es casual, porque en definitiva la metodología de Apenic se apoya en la impresión de los avisos de Google. Pero hay algunas diferencias notables y esto es porque tengan en cuenta que el tipo de medición o la lógica de la medición es un poco diferente. Por ejemplo, la acumulación esta, de acceso por Iperv4 y Iperv6 que muestra Google acá, no solo es la búsqueda, sino es en todo lo que son las páginas o los sitios o las web, las properties, digamos, en web de Google, notablemente incluye a YouTube y a páginas por sitios. Entonces, acá verán que también ellos están registrando entre un 25% y un 30% de acceso por Iperv4 y Iperv6. Fíjense la diferencia bastante alta que hay entre el día y la noche y entre los fines de semana y los días de semana. Ahí la diferencia interesante es que notablemente los mayores despliegues de Iperv6 que ustedes van a encontrar son despliegues a niveles de usuario residencial y no tanto en usuario corporativo. El mercado corporativo de acceso a Internet ha sido bastante conservador a la hora de desplegar Iperv6. Iperv6, entonces eso al día de hoy se traduce en una diferencia bastante significativa en el patrón de tráfico de Iperv6 entre el día y la noche. Acamai, que ustedes saben, es probablemente una de las CDN distribuidor de contenido más grande de Internet. También tiene algunas estadísticas de Iperv6 que son visualizables públicamente. Ahí lo que está en azul es el enlace de las estadísticas, si quieren ver. Acá también es importante leer correctamente estos números, porque estos sí, si ustedes van a compararlos con los de Apenic, con los de Google, van a ver que difieren significativamente. Lo que ustedes están viendo acá son los porcentajes de acceso entre Progresión 4 y Progresión 6, pero que llegan a la plataforma de Acamai. Y aquí esto depende fuertemente de cuántos sitios en un determinado país o en un determinado proveedor utilizan Acamai. Y también depende de cómo están conectados los calles de Acamai en un determinado país. Entonces, ustedes pueden llegar a ver cosas bastante extrañas acá. Por ejemplo, en una época, en las estadísticas de Acamai, aparecía Irlanda, la República de Irlanda, con una penetración de Iperv6 de algo así como del 90%. Pero eso era estrictamente que los hits que llegaban a las calles de Acamai en Irlanda, llegaban mucho por Iperv66, por cómo estaban conectados esos calles, y por el que los dos o tres proveedores de contenido local más grandes se usaban Acamai. Entonces, de alguna manera, uno tiene que, cuando ve los números, sobre todo los proveedores de contenido, uno tiene que tener claro qué es lo que está leyendo en esos números. Facebook lo mismo. Facebook ve cifras bastante parecidas a las de Google, un poquito más bajas quizás, y interesantemente les diría que Facebook ve menos diferencias entre día y noche que Google, con lo cual me pregunto qué es lo que hace la gente en los trabajos, en sus oficinas, veo que usa bastante Facebook seguramente. Bueno, por ahí estaríamos con las estadísticas de proveedores de contenido. Esto le digo, no son estadísticas que nosotros generemos, simplemente les estoy mostrando y quizás tratando de ilustrar cómo leer estos números de estadísticas que otros que terceros hacen públicos. Hay más, si ustedes buscan van a ver el control más seguramente. Acá sí les voy a mostrar una medición, un experimento que nosotros hicimos, lo hicimos por última vez ahora en Punta Cana, el ACNI 31, pero lo hacemos regularmente en todos los eventos del ACNI y tiene que ver con responder esta pregunta. Imagínense que yo tengo una red con usuarios, ¿sí? Tengo una internet y tengo contenido disponible en B4 y en B6. La pregunta que yo les hago, y por eso ahí tengo dos flechitas con signos de interrogación, es que yo tenía esa red que tenía solo hiperversión 4 y estaba bajando una cierta cantidad de megabits por segundo de tráfico en hiperversión 4 y yo de golpe y sin decirle nada a mis usuarios les salí hiperversión 6. La pregunta que les hago es cómo se reparte ese tráfico en hiperversión 4 e hiperversión 6 al día de hoy. Esta pregunta es una pregunta que es particularmente relevante si ustedes son un proveedor de acceso a internet. ¿Por qué? Porque a la hora de decidir cómo van a utilizar o cómo van a encarar el problema del agotamiento de hiperversión 4 y ustedes están estudiando la opción de hacer carregreinat. Uno de los números más importantes a la hora de dimensionar el carregreinat es cuánto tráfico tiene que ese carregreinat cruzar. Esta es una, la otra es más fácil de responder si se quiere porque tiene que ver con la cantidad de sesiones simultáneas que ustedes esperan que el carregreinat soporte. Pero la pregunta de cuánto tráfico va a cruzar es notable porque impacta directamente en cuánto va a costar esa plataforma cuando ustedes la vayan a comprar. Si ustedes dimensionan la plataforma de carregreinat para el total del tráfico es una cosa, ahora si ustedes le dan hiperversión 6 a sus usuarios y parte del tráfico fluye nativamente por hiperversión 6 y no pasa por el carregreinat, ahí están bajando el peso o el requerimiento que tienen para el carregreinat. Entonces, esta pregunta varía, la respuesta a esta pregunta varía muchísimo dependiendo del tipo de red que ustedes estén tratando de medir o analizar. Entonces, les muestro algunos datos de la red de Lankin31. La red tenía alrededor de 900 dispositivos o tuvo en pico alrededor de 900 dispositivos asociados al Wi-Fi y aproximadamente 500 usuarios. De hecho, creo que el pico de usuarios conectados simultáneamente fue algo así como 572. No es una red gigante, pero tampoco es una red trivial. Tampoco es una red hogareña y es de un tipo de usuario bastante demandante. Entonces, sin más historia, les muestro el resultado. Esta vez, en Lankin31, y este número viene cambiando lentamente, en Lankin31 tuvimos esa repartida que tiene una simetría matemática preciosa que es algo así como 2 tercios por hiperación 4, 1 tercio por hiperación 6. Quiere decir que si ustedes van a, si yo tuviera que dimensionar un carril para una red como esta, habilitando hiperación 6, te podría quitar un tercio del tráfico al día de hoy. Ahora, esta red, la red del evento de Lankin, tiene una particularidad que es la siguiente. Hay alguna gente que, incluso a pesar de que el evento era en punta cana, pretendía trabajar en la red. No a todo el mundo la estaba usando para diversión. Entonces, si bien no es una red enteramente corporativa, tiene un cierto comportamiento parecido a las redes corporativas en el tipo de usos que las personas hacen. Es decir, por ejemplo, asumo que muy pocas personas estaban mirando películas de Netflix en la red del evento. Quizás algunos, pero relativamente pocos. Si ustedes fueran a hacer esta misma medida en una red corporativa, verían que quizás el porcentaje de diversión 6 es más bajo o un poco más bajo. Un poco obedeciendo a lo que les decía antes. Ahora, si ustedes hacen esta misma medida en una red hogareña donde hay un consumo de video muy grande y esta es una pregunta que le hemos hecho a algunos proveedores que no la han editado, estas cifras cambian muchísimo y de hecho dependiendo de cada caso obviamente, pero puede llegar a ser más del 50% por hiperversión 6 porque ustedes saben que el video es un contenido particularmente pesado en cuanto a tráfico. Y los grandes proveedores de video como Netflix y YouTube están habilitados en hiperversión 6. Y ya para ir cerrando les muestro algunas cifras de enrutamiento. El tamaño de la tabla de enrutamiento esto es fácil de medir. Si ustedes tienen un router con tabla de 6 completa estos datos están tomados del sitio de Jeff Houston la tabla de enrutamiento de hiperversión 6 está en 73.000 rutas a abril de 2019 fíjense que viene creciendo de una forma exponencial bastante interesante. Desde el punto de vista del ACNIC un número que nos parece particularmente interesante es de las asignaciones hiperversión 6 que hacemos es decir a cada organización que viene el ACNIC a pedir hiperversión 6 cuántas de esas están visibles efectivamente en internet. Al día de esto fue hace dos o tres días que hice esta presentación habían 8.759 asignaciones de las cuales 3.752 que es un 42% estaban visibles en internet. Esto no habla de volúmenes de tráfico ¿verdad? porque acá no necesariamente todos los prefijos tienen igual de la de tráfico o sea que no quiere decir que el 42% de los usuarios están con tráfico por versión 6 o que el 42% de los usuarios están con tráfico por versión 6 es que el 42% de los prefijos asignados de alguna forma ya se están usando. Bueno muchas gracias. Gracias a vos Carlos por tu presentación tenemos tiempo para una sola pregunta a ver si la podés contestar brevemente pero dice Perú dice quien pregunta Perú 17,91% de usuarios finales compenetrados con IPv6 entonces agrega Nick Labs vi una estadística de los top 5 de los países con penetración IPv6 era Uruguay Brasil México y Perú no salía ni en los 30 top entonces ¿qué le podés comentar a esta persona? Le pediría si me muestra dónde vio eso pero Perú sigue estando no ya dentro de los top pero sigue siendo un despliegue significativo así de memoria ya mismo en la región nuestra México Uruguay Brasil ya tienen porcentaje de penetración más alto que el de Perú Ecuador incluso creo estar un poquito por arriba de Perú pero sí si por ahí tenemos alguna cifra distinta en otro lado le agradezco que me lo que me lo va a saber el de Perú el de Perú no lo leo y leo